El candidato de la Alianza Verde En el partido liberal le han valido amenazas contra su integridad Anunciamos pues que el partido liberal de manera extraña y irregular había hecho el otro día la curulquinta pero en los últimos días ya el acoso digamos y las amenazas sobre nuestra integridad se ha hecho más fuerte nos dicen por ejemplo que no podemos ir a UGA, que ni nos aparezcamos porque nos van a hacer daño que no nos quieren ver la cara en UGA, que ni el milagroso nos salva donde visitemos el municipio Dice el ex candidato a la asamblea que no es su responsabilidad el que hoy no haya asamblea en el Valle del Cauca ni alcalde ni consejo en UGA Yo creo que aquí hay una causa y es demostrar que aquí siempre ha habido fraude en las elecciones Yo lo que soy es alguien que entendió que hay una causa por la cual luchar y que es superior a la curul en la asamblea y es demostrar que en el Valle se pueden ganar las elecciones y se pueden defender los resultados y que no le pertenecen a unos dueños del poder como se creen 90 minutos conoció esta carta en la que 10 concejales electos de UGA rechazaron las amenazas en contra de Duvalier Sánchez y manifestaron su solidaridad con el candidato La Corporación Consejo Municipal manifiesta a usted nuestra voz de apoyo y vergüenza ajena por la situación de amenazas que algún fanático y seguramente beneficiario del estado de corrupción profirió en su contra Duvalier Sánchez se está contemplando en las próximas horas ¡Gracias!